miren apoyando lo nuestro de aquí de rd la insuperable acaba de subir varias fotos diciendo que viene algo grande como que se va a reinventar otra vez dice la insuperable más que una moda un estilo de vida la insuperable versace el mamá que soy mamá y qué sé yo qué qué sé yo cuánto la insuperable parece que viene ahora renovada me entiende no se va a hacer nada o sea que viene así para mí para mí me gustaría a mí me gustaría que de madre a hija a hija de madre se ven durísimos ella y la perversa como así como ella tiene como que no como ella tiene un desliz una quinquillita que lo hagan en lo musical y siento yo yo veo a la perversa y es como yo ver la insuperable pero tú sabes joven no entonces ahí hay una cosita no no yo no 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 hay nivel loco como así la perversa no sale con insuperable puede estar por encima pero la trayectoria que trae la insuperable no le permite de que bajase una tiradera con la perversa pero que la perversa en su mejor momento no importa puede estar en lo bílbol pero hay un respeto hay una línea de respeto que hay que mantenerlo hay un muchacho aunque usted esté yendo al gimnasio usted sigue siendo un muchacho de experiencia tú sabes entonces vení de que de que el insuperable de que aguerría con la perversa lo que pasa es que espérate la insuperable como es como fue en un momento la artista urbana más pegada del país y la que cobraba más caro debe de enseñar a los hijos hay que darle su fuetazo pero con música con la perversa no estoy hablando de música estoy hablando de música un paréntesis y un paréntesis posiciones 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 7 minutos 8 posiciones posiciones el tema dura así posiciones 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 la misma insuperable de que con la perversa pero que porque no es tu deporte de un paréntesis y un paréntesis yo oye yo voy a corroborar en lo que están diciendo los dos para mí chema en parte tiene razón por el hecho de que quizás quizás la insuperable entienda de que ella está un top o está un nivel que no pueda bajar y que al nivel de la perversa pero ahora yo estoy con braille en un punto porque el mismo arcángel que un artista de élite mundial de los mejores que apareció la música urbana en todo el sentido de la palabra él dice óyeme yo le tiro desde el más grande del más chiquito porque al grande yo le muestro mi grande si al chiquito yo lo enseño a respetar claro entonces la insuperable la insuperable una tipa que detrás de detrás de su engranaje musical tiene buenos compositores tiene gente que jode con música de verdad y la perversa tiene un compositor duro azarita el que ahora tú te imaginas que se arma esa tiraera y la perversa barra con lo insuperable todo puede suceder como va a barrer como va a barrer yo no creo porque hay los compositores que tienen que romper entonces si el compositor de la perversa es más psicópata estamos hablando estamos hablando que la insuperable es la esposa de uno de los raperos con más trayectoria pilar del género que tú sabes que por eso va de rol insuperable se come con yuca todo toxicro oye no hay forma a nivel de buen inversionista y eso pero de que escritura no lo con quien tú sabes quien tú sabes quien es quien ha estado más de cerca de género bueno tú o yo ahora tú me vas a hablar de cercano porque tú andado con par de tigres de eso por tu edad y tu privilegio por tu edad y tu privilegio que tú seas de que tú estés cerca de ellos no quieres decir que tú los conozcas más que todo el mundo tú conoces los estudios de la insuperable y toxicro tú los conoces los estudios porque tú conozcas los estudios quiere decir que tú sí los conoces que porque tú dijiste que duro es duro ahora 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 voy contigo 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 sabe desde cuándo estoy yo viendo usted puede estar de matusalén no viéndolo perdóname tú sabes de cuándo estoy yo viendo y siguiendo la creación de toxicro desde el noventa y dos desde un par de años te voy a decir una vaina yo soy un tipo de persona que yo no puedo tapar el sol con un dedo pero cuando toxicro estaba en su mujer en su mejor momento si nadie le escribía toxicro es que eso era tradición el vez de todavía tradición que el verdadero rapero tú eres que escribe tu letra entonces tú estás aquí descalificando yo no lo estoy descalificando claro que si a él a él si él quiere hacerle al insuperable una tiradera para cualquier mujer que se le meten en el medio de la insuperable la ve plotar claro lo que tú dices que la ve explotar en claro yo por por los temas de toxicro que yo he escuchado por la métrica la manera del rima yo te digo que no personalmente yo es una cosa de que tú andes con un toxicro no quiera decir que estos ciclos es duro de que 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 uuuh toxicro es bueno algo yo estoy muy excelente yo estoy hablando con un artista el artista no el panelista pero un paréntesis un paréntesis que soy fanático porque no crítico porque fanáticos son lo que no también ahora mismo ya como está haciendo para tú estás tú estás en lo musical yo te estoy diciendo lo que es la pared está hablando ahora con tu subconsciente artístico yo te voy a que oye que pasa excusa me déjame decir esto y ya a lo mejor tú digas con chole él no se la quiere dar a toxicro el pilar claro el un pilar merece su respeto pero la cosa como son pero la pregunta pero tú me lo estás poniendo como un escritor que es lo que es otro nivel y yo te digo que hay más más duro que él pero dime mencióname uno pero es más duro oye hay que mencionar tú sabes quién tiene más lápiz que el toxicro con respecto a que se merece tóxico que de la casa y leyenda tibigón tiene más lápiz que también son el esposo de la insuperable no son el esposo no entonces pero pueden escribirle y no la van a escribir tú sabes que no tú sabes que el toxicro no permite eso que le escriba otra gente el político hacerlo no o sea tú va a poner el lápiz de toxicro con la insuperable verso el lápiz de tv y la perversa y lo va a poner a competir es que te pasa guay voy a explicar algo que no me haga eso es que son diferentes son diferentes ese flow para ti que ganaría la guerra con lluvia sinceridad bueno te pasé sin solo contigo lo insuperable loco sí 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 ahí se te ve el fanatismo de todas las veces que tú andabas con toxicro yo no he andado con toxicro yo no tengo que estar en fanáticos hermano yo no voy a decir una vaina usted yo no sé dónde tú estás tú estás en pamper loco y fui más fanático que tú es que yo trabajé música porque tú lo que andaba trabajando a tres los tígeres que te daban beneficio yo no yo andaba visualizando el movimiento chequeando cual lo hacía mejor cual lo aplicaba y cual no hermano mío yo voy a decir una buena usted mire tú estás en compadreo guayubi pues si es compadre tuyo tú no lo vas a admitir tú entiendes aquí hay muchos que son de esa raza por el respeto que tú le tienes pero no se puede sentir mal yo no lo tengo ofendiendo con todo respeto no me deja hablar aquí yo me voy a parar de aquí porque no me deja hablar un paréntesis un paréntesis guayubi este artista de futrao tiene problemas tú puedes pedir tu hubo en la caja de internet claro si te sientes molesto guayubi espérate un paréntesis guayubi toxicro pertenece al coro de tu vaca sagrada no es que toxicro lo que tú no puedes quitar el ser que él tiene en este movimiento está quitando wilmer robert tiene menos trayectoria que tempo pero wilmer robert escribe más que tempo claro hay que aceptarlo loco y es más nuevo si eso es lo que te estoy explicando toxicro es un pilar de género pero a nivel de lápiz con esos menores que están bien alimentados con aullama tú no lo puedes poner a forzar guayubi yo tengo una pregunta que te voy a hacer y es un respeto si va a cerrar yo le tengo respeto al toxicro muy duro de los pilares que colocó el movimiento loco una pregunta es una realidad es coincidencia que la trayectoria que tiene la insuperable ha sido coincidencia de la vida o sea no hay una gente detrás que la maneja los éxitos del insuperable háblame de cromo lo tiene pero no déjame buscar fulano que escribe duro brégamele mató ahí pero no me digan que si tóxico se siente escribir va a ser un tollo eso es lo que te tengo pero toxicro es uno de los mejores compositores para su artista la insuperable este caso final porque yo no quería decirlo pero ya mencionado de los mejores compositores que tiene república dominicana que son de los primeros compositores comenzaron a trabajar con la insuperable que fue cromo la equis cromo es durísimo muy duro y tigua y es pero que yo no estoy hablando de cromo es cromo es es un bicho delante de toxicro cuando él cuando él estaba en su apogeo viejo antes claro que sí llévatelo un patrón conoce el negocio un estratega el quita y por qué como así como así como así por eso que tú no quieres hablar lo que es tú tenme los dos palos tú tenme los dos palos tranquilo tú no puedes jugar con la inteligencia del ser humano negativo yo respeto para que me pague con el mimito respeto yo no le estoy faltando a toxicro ni quitándole su mérito a toxicro ahora yo estoy diciendo lo que yo pienso lo que yo opino sin faltar el respeto ahora cuando se está hablando del movimiento que él empezó toxicro cuidado si me lo tocan que ese tigre es una para toxicro leyenda mira incluso joa que no está sonando era bueno hay que plan su plato aparte pero a nivel de la de composición para componerle un tema a la insuperable para que compite con la perversa yo apuesto a la perversa y punto está bien ok seguimos aquí gobierno urbano vamos allá el gobierno urbano